A ver señores, lo estoy mirando aquí, déjame mostrártelo porque acabo ahora de tener una discusión de corte académico con la directora. Creo que se va completo. Esto es un punto y déjame contarte de esto que te estoy mostrando en este momento aquí. Yo tengo orgullo muy grande de esto porque esto fue en el año 74. Y déjame mostrártelo porque como tú ves, no es exactamente redondito. Y además mira en la cuartilla, esta de blanco, dónde está ubicado. No es exactamente, ya te voy a contar, no es exactamente el original. El original debe estar a lo mejor todavía allá en el mural del aula de diseño gráfico de la Academia de San Alejandro en La Habana. Y debe estar ahí porque era un ejercicio de clase y se convirtió en magistral y lo dejaron allí para mi orgullo. Es uno de los grandes orgullos que tengo, de los pocos orgullos, sí, de cosas que he hecho, que tengo en la vida. Ese es uno por todo lo que simboliza, ¿no? Déjame contarte ahora, pero primero, antes de llegar ahí, déjame presentarme. Este programa, habiéndolo presentado de esta manera tan alucinada como acabo de hacer, este programa se llama El Ático de Pepe. Soy vuestro amigo, servidor Pepe Forte. Aquí en mi cuenta personal de YouTube. Como siempre, gracias por suscribirse a ella, señores. Y lo que te acabo de mostrar es un ejercicio de clase, un ejercicio de clase de la clase de diseño gráfico. Allá cuando estaba estudiando pintura en el año 74, yo tenía 17 años. Y señores, te acabo de mostrar hoy porque ya me dicen, anuncia el tema rápido, no des más vueltas. Déjame enseñarte el tema. El tema hoy, señores, el tema es el punto. Ese es el punto. Ese es el punto. Ese es el punto. El tema se llama puntualizando sobre el punto. Vamos a hacer algunos puntos acerca del punto. Y déjame contar exactamente acerca de eso que te acabo de mostrar ahí. Y déjame contarte el hecho por el cual vamos a hablar aquí hoy del punto. Tú vas a ver qué interesante. Y viene exactamente de qué. Viene de que en la época de mi época de radio pasó tres o cuatro veces esos aprietos por los cuales pasa uno y hacía radio en vivo. Y pasó tres o cuatro veces, un puñadito de veces en que llegué a la emisora. Y en el momento en que llegué a la emisora pasó algo que estaba fuera de mi voluntad, fuera de mi alcance. Es decir, dicho lo más llanamente posible, el tema que yo llevaba no lo podía ejecutar porque no había el tiempo, el programa por razones de un anuncio político, no sé qué, era más corto. El asunto fue que y otro tipo de dificultad de corte técnico, no sé, que no podrá precisar ahora. Por eso me pasó dos o tres veces, que además, como habitualmente, lo que ocurría es que yo llegaba, en el caso de Univision, yo llegaba, ustedes no se enteraron, ahora se van a enterar. Yo llegaba cinco minutos, yo trabajo, trabajo, sigo trabajando en mi casa. Yo me producía el programa en casa y yo llegaba, en el caso de Radio Martino, en el caso de Radio Martino tenía una oficina y estaba una serie de horas ahí. Pero básicamente yo me producía el programa en la casa y en el caso de Univision particularmente, yo muchas veces entraba cinco minutos antes de que el programa empezase. Yo llegaba a micrófono, incluso por motivos de viaje, que viajaba muchísimas veces. Yo llegaba al aeropuerto corriendo directamente al micrófono y por eso, como llegaba con tan poco tiempo, a veces llegaba media hora antes, 15 minutos antes, pero realmente por ahí. Pero muchas veces llegaba cinco minutos antes y en una de esas ocasiones, a punto de comenzar el programa, dijeron, no puedes hacer el programa tal cual lo que trajiste. Y ahí imagínate tú, estuve hablando de un programa que es mi programa, como es este, que no es un programa de actualidad, que no es un programa de noticias, un programa del cual yo solía ser, como estoy contigo aquí en este momento, el Storyteller, un cuenta cuentos, acompañando a mis amigos de la audiencia de Cuba, contándoles historias y exactamente en el programa exacto, ambos en vivo, exactamente el programa de Miami, traje una edición a la hora de la tarde, acompañando, haciendo un cuenta cuentos a la gente que está manejando de vuelta a la casa. Entonces, como no se trata de noticias ni nada, la noticia es la noticia, tú puedes entonces, no, no, no. El asunto es que yo vivo en una historia y esa historia no la puedo ejercer, esa historia no la puedo contar. Y ahí, imagínate, ahí como yo creo en Dios, inmediatamente, yo le decía, Dios mío, ayúdame, ilumíname, ¿qué puedo hacer aquí? Porque yo tengo ahora que enfrentar esto. Y una vez, una vez justamente, me pasó y cuando me quedaba, creo, que dos minutos antes que el micrófono se abriese, la otra alternativa era poner un programa repetido, grabado, algo así de archivo, pero al aire no podía ir porque había cambiado todo. Y una de esas veces, yo recuerdo que me quedé en blanco, en blanco. Y en el momento que estoy ahí, mi querido Ulises, que Dios lo tenga la gloria, le dije, Ulises, me dijo, dale, dale, que a ti siempre se te ocurre algo. Y gracias a Dios sí era así. Pero en ese momento le dije, Ulises, estoy en blanco. Y cuando le digo, estoy en blanco, le dije, caramba, ahí está la cosa. Vamos a hacer el programa del blanco, que no soy, ¿no? Y fue un programa que fue tan simpático y tan bueno, que fue de media hora, que incluso después terminé haciendo la contrapartida, que era el programa del negro. Y el programa que hicimos del blanco fue respecto de todo lo que significa blanco en la vida. Incluso pasear por todas las frases esas de me voy, me fui en blanco, me quedé en blanco, porque salió ahí en blanco y trocadero. Y señores, de la nada, del blanco, de la nada, salió un programa magnífico. Y ese día, este otro que te cuento, que es el tema que tenemos hoy, pasó exactamente igual. Y de pronto, buscando mi cabecita ahí, no sé de qué manera, de qué yo puedo, cómo yo puedo llenar aquí ahora media hora conversación. Y de pronto Dios me iluminó y me hizo recordar el punto. Y en cuanto pensé en el punto, digo, bueno, y es lo que vamos a hacer aquí hoy. Vamos a hablar aquí, señores, de la significación que tiene el punto. Y sobre todo, ustedes conmigo quiero que me escriban ahí, me escriban en los comentarios, que después yo comentaré. Todo lo que a ustedes se le ocurre en torno al punto, especialmente jugando con el idioma, pasa en inglés, porque es una palabra que significa igual. Y más o menos se parece en casi todos los idiomas del mundo. Y en casi todos los idiomas del mundo va teniendo, en francés, en inglés, casi las mismas acepciones que tiene en español. Los mismos usos, las mismas explotaciones, incluso las mismas metáforas en español, por lo menos en inglés, que es el otro idioma que yo conozco, pasa exactamente prácticamente igual. Y supongo que en francés pasa exactamente igual. Pero lo que vamos a hacer exactamente eso hoy, te voy a hablar exactamente del punto, el punto en toda una serie de vertientes y de significaciones y de proyecciones. Por ejemplo, pasando directamente por los signos de puntuación, que justamente, precisamente incluye la palabra punto. Pero básicamente, sobre todo, metafóricamente, de manera simbólica, de manera imaginada, de manera figurada, lo que significa el punto. Y primero, para comenzar, déjame contarte que esto que te acabo de mostrar aquí, que fue esto aquí, este ejercicio de clase. En cuanto a diseño gráfico, señores, el punto es lo más importante, porque el punto significa el origen de toda una composición en torno a lo cual gravita todo. De hecho, mira, tenía que haberla puesto aquí. De hecho, por ejemplo, tú sabes que en el caso de la obra, el cuadro de Da Vinci, que es la última escena, tú sabes que a nivel de perspectiva, que está considerado un ejercicio de perspectiva perfecto, es un cuadro que es totalmente horizontal, apaisado, todos los puntos coinciden en la cabeza de Cristo. Y por tanto, la cabeza de Cristo es un punto, la cabeza de nuestro Señor Jesucristo es un punto en el cuadro de la última escena de Da Vinci. Y por tanto, eso se estudia en gráficas, se estudia en artes plásticas y todo eso. Y en esta clase de diseño, de estando ahí en San Alejandro, que hubo toda una clase de corte filosófico en torno al punto, una vez que la maestra estuvo dos días hablando acerca de la significación, no solamente, incluso en semántica y en semiótica también, acerca del punto, llegó entonces el momento en que ella nos dijo, haga un ejercicio del punto, van a tomar una cartulina en blanco y ustedes van a hacer un punto. Y nos dijo, el punto no tiene que ser, y esa es la discusión que tenía hace un momento ahora con la directora que me dijo, eso no es un punto, el punto tiene que ser redondo. Y la maestra de diseño nos dijo, el ejercicio que ustedes van a hacer, incluso, sería bueno que ustedes creasen, o sea, que de una manera creativa, ustedes imaginasen un punto que no tiene que ser exactamente el punto redondo y que lo ubiquen en la cartulina y por supuesto van a recibir la calificación. Y cuando yo hice mi punto, que era más o menos como ese que te mostré ahí, y lo ubiqué en el espacio en blanco, qué satisfacción que me dijo, bueno, lo colocó, estuvo, yo me fui a la escuela y siguió todavía ahí el punto. Y después me dijeron años después, años después, como 10 años después, que estaba todavía, como el ejemplo que había sido el mejor punto, lo cual a mí me dio tremenda alegría, porque para mí que yo aspiraba allá, incluso más que ser pintor, ser diseñador gráfico, el hecho que yo hubiese ubicado el punto, que es la esencia del diseño gráfico, el punto per se como estaba hecho, donde lo ubiqué y que recibiese la calificación máxima, a mí me dio tanta alegría y es uno de los grandes orgullos y satisfacciones que tengo eso. Ahora bien, habiendo dejado eso, esa explicación que es importante que te cuente, después que hago este programa, eso me viene a la mente, cuando estoy haciendo el programa, es el punto que se me ocurrió unos minutos antes de entrar al show, después que hice el programa, que fue por inspiración, y ustedes, o sea, mis seguidores en ese momento, a través de las llamadas telefónicas, que tuvimos creo que fue cinco minutos de llamadas telefónicas, algo así, terminamos haciendo todo el punto, yo llegué a la casa y me escribí un artículo del punto, que publiqué el día 26 de diciembre del año 2010, o sea, hace 11 años ahora, en mi website, que ustedes pueden acceder al que se llama pepeforte.com, y cuando ustedes entren al website, cuando está el menú, que está a la izquierda, que está todo lo que es el menú, el website que tengo ahí, automóviles, crítica, política, cine, el copón divino, en lo que es comentarios, está este artículo, y por tanto, hoy, otra vez, no es la primera vez que lo hago, para hacer el programa y me voy a basar en mí mismo, y lo que tengo delante de mí en este momento, y te lo voy a leer, es el artículo que escribí sobre el punto, partiendo, aquí fue al revés, en vez de ser el primero escrito para que terminase oral, esto es como las cosas de Elton John, que Elton John agarraba, o al revés, Elton John agarraba la letra de Bernie Chopin, y le ponía música, al revés de lo que pasaba con Fantasía, la película de Disney, que fue que, sobre la música, Disney generalmente le puso imagen a la música, entonces, aquí, justamente, aquí sale al revés, que del programa oral salió el escrito, al revés de lo que habitualmente se hace en la radio, por tanto, señores, te voy a leer ahora, para divertirnos, para pasarlo bien, para que ustedes vean, de cualquier cosa, con un poco de dedicación, sale algo, uno de mis amigos en la radio, que yo le contaba que todo es ponerle encima la lupa, y que, de pronto, un aprieto de radio, esto para quien quiera hacer radio, esto es una lección, de hecho, para quien quiera hacer radio, de pronto, con un poco de concentración y un poco de imaginación, te puede salir un programa de radio, de lo que se te ocurra, y puedes resolver y salir de un aprieto en apenas segundos, y eso fue este caso, así que, por tanto, ahora vamos a pasarla bien, ve pensando, cuando yo comience a leer ahora, cómo te vas a entretener, viendo cuántas variantes, cuántas aristas tiene el punto, y quiero que además tú, por tu lado, a lo mejor a mí se me queda algo fuera, tú me cuentes acerca del punto, y, sobre todo, que juguemos con el idioma acerca del punto. Por tanto, el artículo dice, como el artículo lo escribí en diciembre, que está terminando el año, la introducción del artículo decía y dice, ahora que estamos a punto de poner punto final al año, todo es muy irónico, ¿no? Cuando con puntualidad esto ocurra a las 12 de la noche, y cada quien esté en su punto, puntualicemos algunos puntos sobre el punto. Por tanto, publicado el día 26 de diciembre del año 2010. Entonces, comienza diciendo el artículo, dice, sin duda, simple, y cuando material y visible, la mayoría de las veces es pequeñito, pero, a pesar de eso, ¿qué grande es? ¿Quién? El punto. El punto en sí, y la palabra punto en español, difícilmente se desdoblen en tantos significados y aplicaciones en otro idioma como lo hacen en nuestra lengua. Desde su expresión física sobre una superficie hasta lo abstracto, pasando por lo metafórico, el punto encarra un mundo de cosas. La primera vez que escuché, como te había dicho hace un momento, hablar seriamente, seriamente, académicamente del punto, fue en el otoño del año 1974, de boca de mi profesora de diseño gráfico, Nancy Franco, en la Academia de Bellas Artes de San Alejandro, en La Habana, y todavía conservó la libreta con la clase, está aquí, justamente lo tengo conmigo, de un montón de horas, en que el punto, según la perorata puntualmente escolástica, de la profesora, pasó por la Bauhaus, o acaso viceversa, por elevadas figuraciones filosóficas, y para mi asombro, hasta se reveló en los cuadros de Mundrián, que se trata de cuadrados, el último territorio que por eso habría imaginado yo que el punto pudiese posarse. La sesión, acerca del punto, de más de dos turnos, desembocó en un ejercicio gráfico en el que habríamos de ubicar un punto en la desafiante superficie blanca de una cartulina. La maestra, otra vez para mi sorpresa, nos dijo que el punto no tenía que ser impecablemente redondo, ni circular, ni negro. Para mi satisfacción, obtuvo luego una de las pocas, poquísimas, calificaciones máximas que en mi existencia de escolar he recibido en mi vida, y que representó para mí una medalla de oro inconmensurable. Un diseñador gráfico en ciernes que en su adolescencia dibuja el mejor punto de la clase, y lo ubica en el sitio perfecto en un espacio en blanco. Desde entonces, creo que tengo un romance intelectual con el punto, lo que me ha conducido ahora a repasar su multiplicidad existencial y me invita a recorrer los caminos por los que el punto se va. Primero, el vocable punto viene del latín, la palabra latín puntum, el agujero realizado al pinchar. Eso es lo que significa en latín puntum. Por eso, adivinas, por eso es que nace la palabra punzón, que es esa herramienta puntaguda, el punzón, que sirve para hacer hoyuelos como puntos. Ya en español, el punto crece y se multiplica más ampliamente de lo que es, por ejemplo, podría hacerlo en inglés porque en la lengua de Shakespeare se disuelve en las palabras point y dot y hasta en dash. Y esto es una paradoja feliz para nuestra historia porque, mire usted, el inglés que delimitado en comparación con el castellano tiene que otorgarle a una misma palabra varios y distantes significados como por ejemplo la palabra fly que significa pues a la vez mosca, volar y bragueta. Sin embargo, a pesar de eso, en inglés, el punto se va en inglés, se va por como te conté, se va por point, se va por dash y se va por dash. El caso es que desde lo divertido hasta lo más grave, la magnitud de la palabra punto es inmensa. Para comenzar, tenemos que decir que las acepciones más notables y reconocibles del punto son las ortográficas en tanto que signos y eso mismo signo de puntuación. El punto es el rey de estos, o sea, de los signos de puntuación porque ya solo repetido o en una suerte de cofradía con otros es el más usado. De esa manera, vemos que el punto existe en el punto y seguido, en el punto y aparte, en el punto y coma, en los dos puntos, en los puntos suspensivos que son tres, como los tres villalobos, el punto para la barbiatura y a modo de corona en la manifestación de diéricis para defender el sonido de la U en ciertas sílabas y más simplemente, más simplemente, sobre la letra I minúscula. Y justo ahora nos viene a la mente la frase de poner los puntos sobre las IES que significa dejar las cosas en claro. Como colofón a todas estas gestiones en el lenguaje escrito, el punto final está ahí como el telón que cae al terminar la obra. Después de él, nada más. Por eso la frase poner punto final se emplea cuando queremos destacar que mira, se acabó. Justamente, siguiendo este camino del punto en tanto que participe de expresiones orales, nos encontramos en que hacer un punto o tener un punto, ambas sin duda, originarias en el inglés de make a point, nos sirven para simbolizar que disponemos de un argumento válido. Y cuando alguien se destaca por una conducta no precisamente plausible, decimos que fulano es tremendo punto. Eso en la excepción masculina porque cuando tienes una novia y tu mejor amigo o tu vecino o tu mamá te dice de ella oye, tú no sabes que esa novia tuya es tremendo punto, ya tú sabes a temblarse a dicho. Del mismo modo, esa persona que siempre acude a una cita o no se ausenta de un lugar, a esa persona le llaman punto fijo y cuando ha alcanzado su mejor forma se dice que está en su punto como el postre de la abuela o como el pedante que si se pasó de pesado tú dices me engano, me engano está en su punto. Vamos ahora al punto. Eso significa no dar rodeos y cuando algo está por suceder o su inminencia es inevitable se dice a punto de a punto de que ocurra y cuando también por otra parte alguien quiere lucirse se dice fulano, fulano se está anotando puntos delante de fulano. sin embargo el punto no solo se manifiesta en el mundo de las letras y del habla sino que también paradójicamente el punto se manifiesta más allá de las letras y del habla se manifiestan los números las matemáticas señores utilizan puntos que definen las cifras y el dinero lleva puntos y las puntuaciones son herramientas para las calificaciones y para el rendimiento en juegos y en competencias deportivas en tipografía el punto es una unidad de medida para ver el tamaño de las letras tú dices estas letras o esta frase van tantos puntos y en la aritmética o de la aritmética saltamos entonces a la física donde térmicamente hablando los géneros tienen su punto de fusión de ebullición de congelación y volviendo otra vez al bello universo de las artes gráficas ahí tú tienes pues la línea de puntos que curiosamente muy a menudo más compuestas por aquellos lo están por rayitas o por guiones el rotograbado hoy día extinto se basaba en una maraña de puntos la trama también es una maraña de puntos y el punto también representa un hito o una etapa dice en este punto fue que en tejeduría el punto tiene su protagonismo se llama punto a cada enlace de la aguja y la trama de cada tejido según sus vueltas y aspecto se llama el punto tal o el punto más cual o se llama medio punto y para seguir en esta familia en costura se habla de puntadas y en cirugía existen los puntos de sutura y en geografía o en términos de ubicación el punto se emplea genéricamente de este punto a aquel punto el punto de desembarco el punto donde ocurrió aquello y también entran aquí los puntos cardinales de la rosa náutica la bandera japonesa ejemplar en diseño señores se apoya en un gran punto rojo sobre una superficie blanca que simboliza el sol naciente de oriente y en el tiro al blanco lo que representa la diana perfecta es un punto negro al centro lo mismo que el punto rojo del colimador de los aviones y el punto cero que pertenece primero a la física mencionada anteriormente ha servido para representar ubicaciones clave como donde hoy está el vacío que una vez llenaron las torres gemelas de New York en Cuba fue además el ultra secreto punto de residencia ejecutiva de maledicto que se llamaba el punto cero y que decir señores en traslación el punto de partida y el punto de llegada mientras el punto medio no es tanto la mitad del camino entre la arrancada y la meta que lo es sino una especie de expresión figurada para demostrar que dos puntos o dos partes concuerdan en un asunto y por eso por encima de las discrepancias llegan al punto medio porque tienen exactamente la voluntad para negociar también puede ser el sabor intermedio entre lo dulce y lo salado y lo frío o lo caliente y el punto medio quien lo discutiría entonces por tanto significa todo esto que te acabo de decir representa una forma de equilibrio el punto álgido de una cuestión es la cúspide de un asunto embarazoso en cambio el punto de caramelo además de indicar el azúcar fundido se utiliza para decir que algo ha llegado a su pose óptima y en sentido figurado si alcanzamos un estadio extremo arribamos al punto sin retorno del mismo modo no hay asuntos sin puntos que si se señalan con un puntero mejor que mejor ni razones que no merezcan ser puntualizadas precisar explicaciones o estar a tiempo es sinónimo de ser puntual y la puntualidad caramba es un mérito en la música bueno existen sendas formas populares de esta en Venezuela y en Panamá que se llaman punto y en Cuba existe el punto guajiro que es posiblemente la proyección más auténtica de la cultura musical de la isla interesantemente es justo en la música que el punto puede tener su contrapartida nada más y nada menos que en el contrapunto que se refiere a formas polifónicas mediante el enlace de dos o más melodías también puede ser voces independientemente que se escuchan además simultáneamente entretanto en el panorama automotriz el punto muerto es la posición de neutral o de desembrague de la transmisión en los vehículos y desde el año 1983 todavía continuando en el mundo de los autos Fiat fabricó un modelo que se llamó punto y en el sexo señores en el sexo también el punto en el sexo porque el sexo no se queda detrás con el apreciado punto el blanco el clímax sexual de la mujer para el cual hay que tener mucha puntería más inexplicablemente puntal es la altura de una casa de un barco y por si fuera poco cuando parecía que todas estas variaciones habían llegado a su final nuestro sujeto el punto cobrar un nuevo protagonismo con el punto com uso que se ha vuelto una de las palabras más pronunciadas ya desde finales del siglo XX y como para demostrar que incluso hasta el último momento el punto es el punto pongamos señoras ahora pues punto final a esta puntualización exclamemos punto que es una expresión tan tajante como una interjección que significa basta o simplemente se acabó señores este ha sido el programa de hoy dedicado al punto creo que nos hemos entretenido muchísimo estamos diciendo que punto final un programa mucho más breve espero que habiéndote contado esto del punto pues ahora tú me comentes ahí tú hagas tus puntualizaciones del punto tú sigas agregando puntos a este programa para que te anotes puntos y si me quedó algo fuera acerca de lo que significa el punto y sobre todo frases a través de las cuales el punto se manifiesta o tú dices la palabra punto en la conversación pues tú me lo vas a escribir ahí así que nada señores muchísimas gracias por este programa tan breve y nada señores punto se acabó gracias y bye bye chau chau Gracias por ver el video.